La película Tres Escapularios del director colombiano Felipe Aljure, un relato sobre el acto de matar de una pareja de asesinos ideológicos, se estrenará este jueves 23 de agosto en las salas de cine de Colombia. El filme aborda la historia de Nico y Lorena, quienes tienen que cumplir con el cometido de matar a una exmilitante guerrillera, cuyas declaraciones han provocado el bombardeo de un campamento rebelde donde murieron decenas de combatientes. Nico y Lorena se ven por primera vez en la bahía caribeña de Santa Marta y no se agradan. Él es de la guerrilla urbana de Bogotá, quien nunca ha matado y viene despechado por una traición de amor. Ella es una combatiente en Santa Marta que ha matado mucho y quien perdió a su novio y a su hijo Nonato en el bombardeo del campamento que la exmilitante guerrillera delató. La relación de Lorena y Nico se va tornando en un evento frenético. La propuesta del director es mostrar a los personajes como seres humanos, sacándolos de los titulares a donde llegan como estadística de bajas de guerra, sin nombre, mentados como narcoterroristas o bandoleros. Con información de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex. La persona es maracos. Igual soy una hijueputa machista, ella no recibe en hembras para la guerra. Pues yo lo que quería era...